se enriquece el que ama no el ser amado esta es una frase que alguna vez escuché y que me hizo mucho sentido porque creo que si en el amor se enriquece más la persona que entrega su amor que la persona que lo recibe entender esto sin duda es una de las cosas que por lo menos han sido más poderosas en mí las he integrado en los últimos meses dentro de mi vida porque a mi parecer es una perspectiva que habla de lo que significa genuinamente el amor propio y el amor a los demás y no sé cómo tú andes con tus niveles de amor pero en mi caso siempre ha sido un tema a trabajar porque digámoslo así no no lo tengo tan integrado no he sido tan acostumbrado o no lo llego a entender bien o no sé pues no he tenido creo yo un sano balance una sana integración de lo que significa el amor desde esta perspectiva del amor de entrega de dar y bueno también entiendo que todos en menor o mayor medida estamos aprendiendo a amar a base de prueba y error algunos hacen ajustes luego de experimentar ciertas experiencias o tomar conciencia de lo que otros dicen y otros necesitan vivir un choque de realidad muy cabrón para cambiar y otros se siguen tropezando con la misma piedra cada quien habita su proceso y no estoy aquí para dar la receta y el camino perfecto para amar o sentirse mal jamás lo que sí voy a hacer es contarte mi perspectiva sobre el amor de que hasta el día de hoy pues he ido construyendo y que estoy 100% seguro que conforme pasen los años pues se va a modificar pero bien hoy en día todo lo que se refiere al amor quiero comprenderlo y vivirlo en función de esta primera frase que te mencioné se enriquece la persona que ama no el ser amado me encantó la frase porque con un poco de sensibilidad alcanzarás creo yo a ver la profundidad que hay en ella y espero hacerle justicia a esto que estoy diciendo a lo largo del episodio y es que el hecho es que hablando en términos de amor pues nosotros nadie en el planeta o todos empezamos a vivirlo o empezamos a evitar el amor siempre desde un lugar de la donación siempre empezamos a experimentar el amor en recepción es decir el primer encuentro que tenemos con el amor en este planeta llega de alguien que nos lo dio o de alguna forma que de expresión que eso que llegó a nosotros y así lo vamos aprendiendo en función a esa experiencia lo que se nos dio lo damos a los otros la vida de cada uno es un testimonio de esto todos empezamos recibiendo amor afecto cariño en mayor o en menor medida de nuestras de nuestros cuidadores ahí es donde se va gestando esta idea fundamental de lo que significa para ti dar o recibir el amor luego irás adecuando esa experiencia tu forma concreta de vivir pero más adelante voy a desarrollar esto por ahora me parece importante reconocer que la primera experiencia que tenemos de lo que llamamos amor viene de alguien de afuera y con ella vamos construyendo la nuestra respecto a esto alguna vez escuché en internet una pregunta que se me hizo muy potente muy fuerte muy impactante a mí para mí porque podría revelar la capacidad de alguien de amar o podría indicarte como una persona ama o como es su capacidad de afecto y la pregunta es cómo fue el amor que recibiste en casa la pregunta está la respuesta a esta pregunta puede ser muy reveladora porque habla de este primer encuentro con el amor pero a la vez no es definitiva porque las condiciones donde donde crecimos donde nacimos pues no son una condena sino sólo un contexto temporal sobre el que se desarrolla alguien espero que sepas eso que las condiciones de tu vida no determinan tu destino sólo lo afectan pero lo que construye tu destino son tus decisiones entonces aunque no hayas recibido el mejor afecto o el mejor amor del mundo hoy en menor o mayor medida se puede elegir ser dar y recibir un amor más pleno en fin para tener un ejemplo más claro de esto que acabo de comentar te recomiendo leer el libro de la vida es una improvisación de piolo juvera es un gran libro te lo voy a dejar aquí en la descripción es un testimonio de alguien que eso que en su casa no recibió el mejor amor que un humano puede recibir y que a la vez aprendió a crear un nuevo amor a partir de sus elecciones de vida su historia no es diferente a la de muchas otras personas que vivieron este obstáculo de la infancia pero presenta un poco este significado de que tu destino que tu contexto no es tu destino tus condiciones no determinan tu destino y esto importa mucho porque toda esta forma en la que aprendemos a recibir el amor o estos años muy iniciales de la vida en la que solamente estamos recibiendo amor o solamente queremos recibir amor vamos construyendo una idea de lo que significa el amor y la primera idea que construimos ahí es que el amor se recibe y luego se da y como puedes ver ya desde aquí podrías un poco percibir ciertos ciertas lagunas o ciertos como deficiencias desde este primer entendimiento que tenemos del amor sobre recibirlo y luego darlo primero dentro de eso que somos como acreedores de un amor somos receptores en la mayoría de veces quizás bueno el entendimiento disfuncional es ese es creer que somos sólo receptores de amor pero no la vida nos nos demuestra que que no es así que a nosotros también nos toca amar y por otro lado es que que en mayor o menor medida afecta la forma en la que nos amamos porque creen porque por un lado algunos querán ser amados de esa forma y por otro lado alguien no va a querer ser amado de esa forma y esto nos puede llevar a querer desear que el otro sea o no de alguna forma y para mí es importante entender que pues de entrada que desde inicio no hemos elegido como nuestros padres nuestros cuidadores nos han querido ni nuestros amigos ni nuestras parejas y que no se trata más bien de lo que ellos pueden o no pueden hacer o de lo que ellos quieren o no quieren hacer o no sé la cosa la cuestión no está allá afuera sino que la cuestión siempre está en la forma en la que tú internamente o tú te expones a eso que el otro te ofrece y en función de eso ahora que hemos crecido pues ir construyendo integrando una idea una noción una actitud una experiencia de amor más óptima a lo que necesitamos para mí entender esto es fundamental porque te ayuda más a empatizar con las otras personas y a diferenciarte de ellas a qué me refiero al hecho de entender que pues todos te van a amar de la mejor forma que tengan posible y eso no necesariamente va a ser lo mejor lo que tú necesitas y sobre todo no tiene que ver contigo es decir que alguien pueda mostrarte tu amor con apodos con bromas pesadas con distancia con no sé pues habla de lo que la otra persona puede dar y no de lo que tú eres o lo que tú mereces esto es otra idea pero muy muy importante para ir construyendo nuestra noción de amor que te planteé en el inicio y es que para pasar del amor que se recibe al amor que se entrega es importante reconocer que cada ser humano en este planeta tiene una forma de amar que aprendió que integró que construyó en base a su propia experiencia de amor y que todo eso no tiene que ver contigo con lo que tú eres o tienes porque eso que eres y tienes es una experiencia distinta a la de la otra persona espero no ser tan confuso con esto pero el punto al que quiero llegar es al de entender que si bien tu forma de amor se construyó a partir de lo que otros te entregaron eso no quiere decir que tu amor tenga que identificarse o definirse siempre por eso tanto el tuyo como el de los otros que te dan entonces creo que el amor madura cuando asumes la responsabilidad de tu historia cuando haces cuando te haces cargos de los huecos que parece haber dejado que parecen haber dejado abiertos o hechos otras personas cuando asumes la responsabilidad de continuar con con tu vida y con el amor que llevas dentro haciéndolo cada vez más fuerte y sobre todo tu amor madura cuando empiezas a entender que no importa lo que haya pasado en tu vida tú todos los días cada vez puedes dar o entregarlo una y otra vez porque entiendes que tu amor es inagotable que no hay medida límite para amar no hay un límite para el amor no importa lo que creas nadie ama tanto como para agotar su amor lo que pasa más bien cuando uno cree que ya no puede amar es que hemos bloqueado esta amabilidad con una pila enorme y pesada de ansiedad de miedo vergüenza tristeza o atención negativa cosas que paradójicamente el amor vence y lo sé puede surgir la pregunta de cómo amar entonces cuando uno se siente roto o destruido por dentro no tengo una respuesta lo que yo creo es y lo que yo he hecho en momentos en los que he sentido eso pues es aceptando aceptando lo que te he dicho que el otro ha hecho lo que ha hecho porque lo ha querido y porque ha sido lo mejor que ha podido hacer y eso no necesariamente es lo mejor que puede sucederme a mí es eso es aceptar que las cosas son tal cual son y que nada se consigue de negar eso que ha sucedido esa realidad o desear también algo distinto o que no exista eso entonces creo que se trata de aceptar de sentir y nuevamente de elegir amar porque si uno se deja vencer por esta pila enorme de cosas y sensaciones tan dolorosas pues uno deja que el otro o lo otro termine apagando el amor y tu amor no tiene la culpa de lo que el otro es o haya hecho porque en resumen lo que quiero decir es que esta riqueza del amor de la que hablo la encuentras en esta capacidad de elegir en medio de la tormenta el amor elegir amor en medio de la tormenta elegir una nueva forma de vida que supere la tragedia sé que nunca es el mejor ejemplo que se puede contar pero la historia nos lo ha regalado este Victor Frank o el autor de el hombre en busca de sentido un libro que te recomiendo mucho que fue un prisionero de la segunda guerra mundial estuvo en el campo de Aswitch él se dio cuenta que las personas que superaron la tragedia después de haber sobrevivido y haber estado con muchos de estos sobrevivientes dentro del campo se dio cuenta que las personas que sobrevivían o las que se dejaban morir en estas condiciones de extrema tragedia pues eran las personas que tenían algo que les daba sentido a su vida y eso se resumía a una muestra de amor dentro de sí en ellos había una muestra de amor a un familiar a un sueño a su propia vida el amor le salvó la vida a estas personas y el amor le ha salvado la vida a muchas otras personas en varios momentos y seguramente el amor te ha salvado la vida a ti de alguna forma así que es un poco la misma clave y el mismo antídoto contra una experiencia o un corazón destruido el amar por eso hay más riqueza en entregar el amor porque de la entrega uno se alimenta y crece la ciencia lo ha demostrado las personas que se han voluntariado o que tienen una expresión de ayuda o ayuda o servicio hacia los demás pues tienen una vida más feliz más disfrutable más plena ¿no? en otras palabras las personas que aman enriquecen más su vida así que te pregunto ¿qué cosas te impiden a ti amar? no le pienses mucho no se trata de profundizar y hacer miles de escritos o miles de sesiones de terapia sobre todo esto sino de de reconocer de la forma más simple e intuitiva que surge en ti reconocer esto que te impide amar ¿no? que frena tu amor que limita tu entrega porque quizás ahí estés limitando la plenitud de tu vida y hacia allá va esta permiso hacia la plenitud de la existencia humana alguien que experimenta eso es alguien que sí o sí se enriquece de entregar su amor más de la propia experiencia de amor que el otro tenga en fin espero no haber sido tan confuso te digo que es una idea que sigo creando y construyendo y que a lo largo de los años iré pues bosquejando este es un primer pincelazo en algún momento espero tener más estructura y mayor conciencia de lo que quise decir aquí para ser un poco más claro de entrada gracias por llegar hasta acá te deseo una buena vida todo el amor y todo lo mejor para ti chao y todo lo que sea y todo lo que sea Gracias.